Salud, iniciamos el cafecito. Hola, buen día, aquí estamos iniciando el cafecito, su presentación para esta mañana de lunes, con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Saludando a Mr. Tony Rodríguez. Buen día, señor Tomás, ¿qué tal? ¿Usted fue a ver a Mística, a Romana? No, no lo fui a ver, no soy fanático del fútbol, valoro la capacidad de este atleta. Entre él y Cristiano Ronaldo se disputan la numeración uno, unos dicen que el mejor es Ronaldo, otros dicen que es Messi. Yo me quedo con eso. Los números de Messi lo fortalecen como número uno porque tiene mayor cantidad de goles y de otras jugadas con menos años que Ronaldo. Pero bueno, es una discusión que yo se lo dejo a los fanáticos del fútbol, que ciertamente son fanáticos. Lo importante es que su presencia en el país y el gesto que dio le pone un asterisco positivo a la República Dominicana en materia de turismo. O sea que la visita hay que valorarla. Y él mismo dice que se sintió mejor aquí en Casa de Campos, que lógico es un proyecto cerrado. Él alquiló una villa en Miami que no era parte de un proyecto cerrado. Y entonces en Casa de Campos tuvo mayor libertad para moverse sin que tuviera detrás a los fans. No es posible estar detrás allá, allá a Casa de Campos no entran solo los que viven ahí o trabajan o están hospedados en una villa o en el hotel de Casa de Campos. Entonces para él que anda con su esposa y sus tres hijos, pues le resultó mucho más agradable estar en Casa de Campos que estar en Miami. Y eso lo ha dicho él, de manera que eso también es una buena publicidad para nuestro país en este momento más que nunca. Esos sectores, esos resorts de Casa de Campos, Punta Cana, Cat Cana, tienen una presencia constante de figuras. Pero también hay un hotel ahí en Río San Juan que vienen también muchísimas figuras, pero esas nunca se dan a conocer, esas no publican nada porque lo que están buscando es estricta privacidad. Ahí ha estado Michael Jordan en dos ocasiones. Ese es el que más viene, él ha venido en más de dos ocasiones porque tiene ahí para él y sus amigos un campo maravilloso que se lo cierran solo para ellos y pasan ahí jornadas jugando y teniendo una cantidad de servicios con personal amplísimo. Ya he hablado yo de ese proyecto del hotel a manera, que es un hotel pequeño, no tiene mucho lujo ni nada de eso, pero es un hotel carísimo, pero está destinado, forma parte de una cadena, destinado a personas de un alto perfil que tienen dinero y que buscan privacidad por encima de todo. Y luego el proyecto inmobiliario, que es el proyecto dueño del campo de golf, Playa Grande, maneja un campo de golf que es bellísimo, es el campo de golf más bello de toda el área de América Latina y es un campo también muy desafiante. Y además tienen una cantidad de personas que le sirven a los jugadores, a los que tienen el privilegio de jugar allí, porque para jugar allí, primero hay que estar hospedado en el hotel, que tiene un coste de 3 mil dólares por noche, y luego entonces pagar 500 dólares para jugar ese campo. Pero cuando Michael Jordan viene, nadie puede jugar porque se lo cierran por completo a él para que juegue con sus amigos. Eso es Playa Grande, una maravilla que se vendió una propiedad estatal de millones de metros, que estuvo en venta durante 20 años y que finalmente se logró vender por apenas 20 millones de dólares. Una minucia, que el Estado no debió desprenderse de una propiedad de esa categoría, que al día de hoy ya debe costar alrededor de 100 millones de dólares. Pero, ¿qué vamos a hacer? Cada jefe de Estado hace lo que considera. A propósito de jefe de Estado, tenemos tres días seguidos con Abinader en Santiago. Sábado, domingo y lunes. Sí, hoy solo... Sí, él viene solo hoy a una actividad. A propósito, cuando yo reseñaba ahorita la presencia del presidente de la República en el primer palazo para el más grande de los proyectos habitacionales privados de Santiago, que es Paseo Durabo Residence, olvidé decir que el presidente anunció que para el mes próximo será la reinauguración de la carretera turística Luperón, que ya está prácticamente terminada. Y también el presidente habló de lo que es la Autovía del Ámbar, que eso se está tomando con mucha seriedad y que parece ser que se va a construir una tercera vía de comunicación entre Santiago y Puerto Plata. Y pueblos de la línea y pueblos de la zona norte, de la costa norte. Vamos a hacer una... Vamos a bautizar como autovía. ¡Qué bien! Así es. Vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bueno, tenemos una conversación que hoy va a ser corta con el ingeniero Freddy Pérez. Es parte de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Pero él fue ministro de Obras Públicas y yo quiero, al saludarlo, tocar un tema que él debe conocer muy bien. Buenos días, señor Freddy Pérez. Gracias. Gracias por la invitación. Es un placer. Quiero preguntarle, ayer el presidente de la República anunció la ampliación de la vía de Gurabo, la carretera Gurabo que conecta la ciudad con lo que se conoce como la carretera turística Gregorio Luperón. Es una vía, él anunció que se va a convertir en una avenida de cuatro carriles. Pero hay construcciones en ambas márgenes de la vía. Hay una ley que establece el perímetro que se debe dejar desde el eje de la vía hacia un lado y hacia el otro. Todo acá. La ley te dice que tú tienes que mantener. Una vez definida el ancho de la carretera o de la autopista, sea de dos carriles, sea de cuatro carriles, del borde de la carretera, tú tienes que dejar un paseo que es casi del ancho de una vía. No tiene la misma terminación, pero podría tener unos siete metros. Y después de ese paseo, tú tienes que dejar una zona de amortiguas. Quiere decir que no en todos los sitios es lo mismo. Pero aquí se acostumbra, y ustedes conocen muy bien, que las casas la hacen al borde, ni siquiera dejan el paseo, al borde de la propia carretera o de la propia autopista. Eso está prohibido por ley. Sin embargo, yo digo ahí descuidado de las autoridades porque permiten esa construcción. Yo no sé cómo no pasan accidentes mayores. Cuando tú vas a subir a Aravacoa, realmente las casas están en el mismo borde de la carretera. Que cualquier salida de la carretera por un accidente se lleve a una casa de esa. Sin embargo, la gente hace su vida. Sí está prohibido. Sí tú tienes que dejar por lo menos una distancia desde el mismo borde del paseo. Bueno, fíjense que la carretera Autopista Duarte tiene un paseo bien definido. La Autopista del Coral tiene un paseo. La Autovía del Este también. La carretera principal de este país, la Autopista Duarte, todavía permite la Autopista Duarte ampliación. Porque ya la Autopista Duarte, que era la principal carretera de mayor tránsito, ya, sin embargo, se ha convertido ya en vez de una Autopista, una carretera secundaria. No por el número de carriles, sino por el volumen de vehículos que la transita. Por tanto, sí está prohibido construir al mismo margen de la carretera. Entonces, escúchame, Tony. Entonces, cuando el gobierno decide ampliar una vía, ¿tiene que pagarle a quienes viven ahí cuando la ley prohíbe que eso se construya? Bueno, porque la ley dice que tú tienes que proteger los derechos del ciudadano. Y si tú permitiste que la construyera, lo que no podía permitir que la construyera, entonces la mejora tiene un valor. Y para evitar situaciones sociales es preferible que se le hace una evaluación, no por lo que la gente pide, sino se hace una evaluación, por obras públicas, por catástrofe. Y en función de cómo dan esos valores, pues terminan, es como resarciendo al propietario. Probablemente no sea todo el valor que ellos puedan pedir. Pero la verdad es que no debería ser, pero tampoco no hacerlo. Es difícil, Jaime. Es muy difícil. Pero obviamente es descuido del Estado. No hay duda. Así es. Ingeniero, el momento político, aunque estamos equidistantes de las elecciones, pero hay fervor. El reciente encuentro de Danilo Medina y Leónel Fernández en el funeral de Doña Yolanda Reina, ¿les dice algo a ustedes, los seguidores de la Fuerza del Pueblo? ¿Hay un aire de reencuentro entre peledeístas y fuerzas pueblistas? Bueno, no necesariamente. Es una actitud humana, porque el presidente Leónel estuvo en el motorio del papá de Danilo Medina. O sea, es una actitud humana acompañar al presidente en ese momento. Eso no implica un acercamiento de otra naturaleza. Impactó mucho la muerte de Doña Yolanda por la relación que tenía su hijo con Doña Yolanda, una mujer sabia. En una ocasión me dijo que, viviendo ya en Estados Unidos, le daba dinero para ir a comprar ropa o zapatos. Cuando regresaba con un apudo, le daba hasta la ropa. Llevaba una cantidad de libros. No, mami, después... Y en otra ocasión me dijo el presidente Leónel Fernández que el hábito de la lectura lo heredó de ella. O sea, había una relación muy importante. En una situación humana, es que bueno que el sector político asistió a acompañar al presidente Leónel Fernández. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros duramos 46 años en ese partido. Nuestra relación fuera de los políticos sigue siendo muy buena con todos ellos. Y un detalle ahí, perdón. ¿Es cierto que el expresidente Danilo Medina ingresó por la parte trasera de la funeraria? Yo no estaba en ese momento porque había salido. Me pasé entrando y saliendo. Pero esa es la información porque los vehículos, las fotos se ve que las fotos están ahí. Pero en ese momento yo no estaba. No lo puedo confirmar. Pero la foto que mandaron se ve en los vehículos. Esa es su decisión. Lo importante es que fuera. Ok. Yo entiendo. Comidas hacia las elecciones que para algunos están muy distantes. Pero para el que tiene que trabajar en ese proceso hay que comenzar temprano. ¿Qué está haciendo Fuerza del Pueblo con vista a las elecciones? Miren, nosotros estuvimos en un congreso, estamos terminando ese congreso, en el sentido ahora de la secretaría. Yo soy el titular de la Secretaría de Asuntos Profesionales y Gremiales. Y es muy sintomático que acabamos de participar en las elecciones del CODIA. Son dos elecciones. La primera, los núcleos y después la Asamblea Nacional. Son siete núcleos. El que gana cuatro núcleos tiene la posibilidad de hacer una plancha. Pues resulta que dignidad gremial, que es la del PLD, que participa en el CODIA, tenía 17 años ganando. Y la fuerza que representa el PRM, que es la fuerza que representaba haciendo el PRD en el CODIA, sacó una buena posición, pero nosotros sacamos una excelente posición. Dejamos a dignidad gremial sin posibilidad de hacer plancha. O sea, nosotros sacamos cuatro núcleos de los siete y estamos discutiendo un quinto núcleo. Quiere decir que esa es una forma de participar en los gremios y se ve la aceptación. Esa no hay que politizar la situación de la muerte de Doña Yolanda, pero no hay que ver solo la cantidad de gente que asistió, sino que tú como buen comunicador del programa tuyo sabes que el sentimiento de la nación estuvo al lado de Leónel Fernández. Y eso es importante. Y así donde quiera que uno se mueve, la gente dice que en el 24 regresa Leónel, porque Leónel es el que conoce los problemas de este país, las soluciones. Entonces, nosotros estamos trabajando en todos los sectores en este momento. Y creemos que estamos en excelentes condiciones, de tanto política como social. Bien, vamos a aprovechar para colocar unos mensajes y seguir un corto tiempo con el ingeniero Freddy Pérez, de Fuerza del Pueblo. Vamos a los mensajes. Así es. ¿Cuál es una última pregunta sobre una ley que trata de regular los presupuestos de las obras públicas? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que lo que define el costo de una obra es su presupuesto. O sea, no hay que aprobar una ley de que si se pasa de un 25, de un 15, de un 10. No hay que aprobar. El costo de un 25% ha subido más de un 23%, el costo de la conducción. Entonces, eso quiere decir que si nada más te permiten que tú aumentes hasta un 25%, esa diferencia lo va a tener que pagar el contratista. No, eso no tiene sentido. Además, las obras privadas, cuando tú buscas a un ingeniero, tú no le estás limitando que si se pasa de un 10, un 15, un 20, un 25, tú no lo vas a pagar. Eso se hace en el Estado. Pero eso es incorrecto, a mi modo de ver. El presupuesto es la que define el acto. El presupuesto es madre. Y para eso están las instituciones de supervisión, y la supervisión privada y la supervisión del Estado. Eso crea mucho problema, porque entonces no le pagan a tiempo. El contratista, que es un aliado natural, terminan perdiendo siempre. El gran problema en el país es esto, que no le pagan a tiempo al contratista y eso va a elevar el costo de la obra, por supuesto. Así mismo, cuando tú haces una obra, o estás realizando una obra y haces una obra, tú no tienes problemas. Por eso es que siempre los contratistas del Estado tienen ciertos problemas. Cuando yo estaba en el ministerio y tú eras contratista en ese momento, yo te decía, mira, te voy a pagar esta publicación, pero no me llévala, porque el mes que viene los recursos no me permiten pagarte, sino que el otro mes. Entonces el contratista se organizaba. Si tú le pones las reglas claras al contratista, las cosas funcionan, tanto para el contratista como para el Estado. Pero si tú le dices que le va a pagar y no le pagan, entonces lo que hace es endeudar al contratista. Y el Estado es importante. El sistema carretero lo construye el Estado. Los puentes importantes lo construye el Estado. Las presas lo construye el Estado. Y ya los contratistas dominicanos tienen suficiente experiencia como para hacer carreteras, supercarreteras, puentes importantes, presas. O sea, el contratista dominicano ha avanzado mucho. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero Félix Pérez, por estar con nosotros en el cafecito. Bueno, antes de pedirme y dar las gracias, les pido a todos los ingenieros, arquitectos, agrimesores, o sea, lo que pertenece a la Códia, que ahora el día elección lea, que participen, porque el colegio es importante. El colegio es asesor del Estado, por ley, y el Estado debiera utilizarlo, los gobiernos debieran utilizarlo. Cuando hay una diferencia, el Códia puede ser, en un momento dado, un aliado importante de las obras que realiza el Estado. Así que lo invito a que participen en las elecciones y que pongan de su parte, que se pongan al día. Muchas gracias por la invitación. y la Fuerza del Pueblo está trabajando en este momento con su secretaría en todo el territorio nacional y fuera del territorio nacional. Muchísimas gracias por su invitación. Muy bien. Un placer, Ingeniero Freddy Pérez, miembro de la Fuerza del Pueblo, ex ministro de Obras Públicas. Terminamos con el cafecito. ¡Gracias! ¡Gracias!